Uy, esa cruz. Ahora lo vamos a ver, está mirando ahí a un valle, no sé muy bien ese valle de donde está. Está para hacer una cruz de mayo, ¿no? Para sacar de dinero para el extranero, je, je, je. Mamre, no, qué broma, picha, que los patriotas no nos llevamos los dineros para Suiza, je, je. Bueno, vengo a tocar, si en España no se valoran a los patriotas, si España es muy injusta que uno se pone a recordar que es Arturo. Y pensar que a Carrero Blanco le denegaron del plus de Artura, cuánto antiespañol. Bueno, ahora no, ahora todos son de España. Bueno, de España, de la roja, de roja ni roja, de España, coño. La roja era Dolores y Barri, la roja, la mujer de un rojo, la mujer de un comunista, mira qué cosa, si aquí es rojo o barroso. La mujer será la Barrosa, ¿qué no? ¿La Barrosa? Pues ya no vuelvo ningún verano yo a la Barrosa. ¿Quién podría imaginar que volvería a por febrero? Y mira que estuve a puntito con la ayuda de Tejero. Sé que envidia sin dudar mi bronceado tan coqueto. Cuarenta años cara al sol, y ese es mi único secreto. Y a tu carnaval llegué a joderos la movida. Que mi hijo malo nunca muere, que tengo siete vidas. Que tengo siete vidas. Que tengo siete vidas.